Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patti y estamos en el segundo capítulo de la serie de los Sims 2, acaban de levantar los chicos, sí, y yo no les he mandado, han venido ellos disparados a comer tortitas, sí, bueno, este capítulo seguro, fijo, fijo, se está subiendo más tarde, del horario habitual, porque es la segunda vez que lo grabo, sí, la primera vez el micrófono decidió no grabar absolutamente ninguna palabra, ninguna, así que tengo que volver a grabarlo, pero bueno, como normalmente los Sims no suele pasar lo mismo, vale, pues alguna cosa diferente pasará, digo yo, muy bien, muy bien, vale, tenía hambre, Naomi tenía hambre, y por cierto, y por cierto, juzgamos mal a Isaías, sí, porque no me acordé, que en los Sims 2, cuando pasamos de adolescente a joven adulto o adulto, se pierde la relación, en este caso de pareja, porque al crecer uno antes que el otro, hay un momento en el que uno es adolescente y otro es joven adulto, y el juego entiende que es imposible, que ahí no puede haber sentimientos o relaciones, no, entonces Isaías no es pareja, ninguno de los dos son pareja, en verdad, mirad, ves, es amigos para siempre, pero no es su pareja, entonces el coqueteo con Naomi, bueno, se lo vamos a perdonar, vale, y bueno, ¿a dónde vas, hijo? Ah, tienes clase, pero no has desayunado, mi niño, vaya, bueno, tampoco sé, tampoco sé si voy a estar en el cuadrito, vale, porque el ordenador está un poquillo raro, vale, tengo una noticia y es que la semana que viene tengo ordenador nuevo, sí, estoy súper histérica, vale, sí, porque desde que instalé a trabajar el ordenador ya no va, o sea, no va, lo que viene siendo que no va, y bueno, he estado ahorrando mucho tiempo y creo que ya es el momento, porque es que está raro, está raro, y antes de que, yo creo que un día va a explotar, entonces, antes de que eso pase lo voy a cambiar, y es que está rarito, por eso os digo, no sé si voy a estar en la camarita o no, que por cierto, algunos me habéis dicho que la ponga más pequeñita, porque en los teléfonos se ve muy grande, y yo es que no lo sabía, porque yo como solo lo veo en el ordenador, me parecía que era un tamaño, vale, pero sí es verdad que en el teléfono se ve muy grande, así que la voy a poner más pequeñita, y la voy a poner al otro lado contrario al que estaba, vale, porque no veis las notificaciones, y preferís ver las notificaciones a la cola de acción, no, sí, preferís ver la cola de acción a las notificaciones, por lo tanto, ahora estoy para otro lado, y lo que os quería decir, si sigue grande, vale, me lo decís, y yo me hago más pequeña, vale, pero dejádmelo en los comentarios, y nada, pues están desayunando, te estoy dejándoles desayunar tranquilamente, vale, solo tenías que irte tú, alguien más, porque tengo un lío tan tremendo, con los horarios que no es normal, a ver, tú te vas a las 2, vale, tú te vas más tarde, tú a las 10, o sea, ya, te vas ya, mi niño, ¿cómo estás? higiene, no, 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 vas a ir así, te duchas primero, vale, y tú, espérate que he visto aquí, tú, esto, ¿qué te falta? cocina, vale, cocínate, porque le falta aquí un trocito, ¿no? vale, entonces tú lo tienes bien, ¿cómo estás, mi niña? perfecta, no sé cómo está tan bien esta niña, pero vale, está perfecta, bueno, pues tú come tus tortitas tranquilamente, ¿te has visto cómo está eso de sucio? y haces el trabajo de evaluación, a ver, Isabel, a las 2, te da tiempo, ¿cómo estás? higiene, ven y dúchate, aquí no hay pudor, no pasa nada, te puedes duchar con él, y vas a universidad, a hacer trabajo de evaluación, Naomi, también higiene, ¿te has terminado? ¿has limpiado? aquí todos ayudan a Mafalda, es impresionante, hola chico, ¿cómo te llamabas? Esteban Pastor, vale, algunos me decís, si encontrará el amor esta chica, es claro que lo encontrará, no sabemos dónde está, porque todavía no apareció, pero lo encontrará, vaya que sí, una chica tan, tan mona, y además tan lista, porque es muy lista Naomi, ¿eh? es muy lista, porque es que tiene las habilidades, mirad, mirad cómo tiene el físico, o sea, mirad todo lo que aprendió, y ella y Naomi, como fueron dos, pues no les hice tanto caso como a Noah, ¿no? Noah tiene muchísimas más, porque era una, pero ellos dos están ahí, ahí, bueno, los dos son bastante listos, somos chicos muy aplicados, sí, 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 pero ella, claro que va contra el amor, hombre, bueno, vale, ¿qué te iba a mandar mi niña? al trabajo de evaluación, ya te mando a duchar, vale, aquí en el ordenador, vente para acá, y aquí tú tranquila y relajada, que no hay nadie que te moleste, haces el trabajo, ¿quién me queda? Nick, tienes que irte a clase, mi niño, la producción de energía verde, ¿has tenido tu consumo de energía? Ah, es que puse tres placas, pero aquí no se paga, aquí se paga alquiler, no recuerdo, Nick, sí, a ver, Nick, si primero digo que eres un chico aplicado, primero dejas de ir a donde tienes que ir, que es a clase y te pones a bailar, chico aplicadísimo, venga, espérate, si lo encuentro, si lo encuentro, no lo encuentro, te vas a librar, no, vas a ir a clase, tira, corriendo, deja de bailar, y a ver si no los equivoco, porque confundo a Nick con Isaías en el capítulo anterior, les confundí la, ay, ¿quieres llamar al Yeti? Claro que le vamos a llamar, les confundí la especialidad, porque se me parecen, no lo entiendo, tú estás haciendo eso, tú estás en qué, hayas vuelto, a come, come, ¿con quién hablas? ¿con quién hablas? Que yo me enteré Isaías con la gente, vale, en general, vale, muy bien, muy bien, te vamos a, ¿qué es eso? Te vamos a perdonar, ah, estoy dentro de la máquina de comida, te vamos a perdonar Isaías, sí, te vamos a perdonar porque no sois pareja en verdad, a ver, quita esto, que ella chica, no me ha hecho nada, lo sé, no me ha hecho absolutamente nada, hasta ahora es una persona, odia a ese hombre, no, no ha odiado a todo el mundo, no me ha hecho nada esta chica, nada, absolutamente nada, es una sim neutral, ni bien ni mal, pero ya, ya viene, ya viene de atrás, ya viene de atrás de tanto tiempo jugar, y es una chica muy mona, porque es que es muy mona, pero yo no puedo con ella, no puedo con ella, es así como un estilo anapurras, vale, ella, ella hace cosas así, y yo no puedo con ella, pero mira la que baja, mira, voy a intentar llevarme bien contigo, va a ser, mmm, una misión mía propia, vale, llevarme bien con ella, no sé, no sé, no sé, porque ya, y aquí está Basilio, me encanta este sim, que Flor me decías que, te sorprendió que había otro sim de pelo azul como los sims 3, sí, 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 y la llama también, me decías que no sabía que hacía la calciocilla, sí, y además en los sims 2 puede llegar a resultar un poquito pesada, porque es constante, como venga el lote, no se calla la boca, no, no, a ver, como te lo explico yo, estoy yo sentada haciendo mi trabajo, que quieres, arriba y otro, Basilio, verdad, Esteban, casi igual, Esteban, no me levantes a la niña, no te levantes, no te levantes de ahí, chiquillo, he llegado primero, me quieres dejar concentrarme, que me va a salir mal trabajo, tira, a tus cosas, mírala a ella, ahí, súper concentrada, di que sí, mujer, tú ni te inmutes, tú a lo tuyo, es que se ha pesado, a ver, Naomi, Naomi, sigues ahí, mi niña, ¿cómo lo llevas? Muy bien, lo llevas muy bien, a ver, Isaías, ¿qué vas a hacer, hijo? ¿Jugar? Jugar, bueno, espera, sí, juega un poco, porque fue a clase, sí, 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 por ahora me caes bien, ahí, bailando el disco loco, y eso, va, 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 va bien, va bien, muy bien, Noah, muy bien, pues vente para acá, vente para acá, porque hay que reconquistar el amor, vente para acá, Isaías, Isaías, espérate, llego antes y le doy a él, Isaías, ah, que te has sentado y es verdad, ibas a jugar, ay, Naomi, qué linda, estás pensando en, está pensando en niños, hija, yo, yo, ¿cómo vas a tener niños si no hay pareja? o sea, yo, podríamos adoptar, bueno, pero no ha pensado en adoptar, pero, hombre, podríamos adoptar, pero, descase, descase, ¿cómo estás, mi niña? Un poquito de diversión, ¿ya te vas? te iba a poner a jugar un poquito, ¿tú has terminado en lo tuyo? no, no lo ha terminado, pero Noah sí, ¿cómo está eso, Noah? Noah, ya está, ventila, vale, ¿estás llegando, Noah? no, no está llegando, que va a estar llegando, decidió que por el camino, que se va a jugar las cartas, ¿para qué va a venir? a ver, bueno, hoy no vamos a salir del lote, ¿vale? o sea, irnos a algún lado, porque como es el primer día y me estoy centrando en los horarios, porque es que me voy a volver loca, pues, pues por eso no he salido, ¿vale? además, aquí hay, hay una misión y tenemos que reconquistar el amor, ¿vale? hay dos corazones que reconquistar, una está pareja y otra la otra, porque Isabel y Nick no llegaron a ser pareja, creo que no, pero da igual, da igual, no te vas a dormir, presentar a Esteban, no, vamos a coquetear, vamos a acariciar, de relajarse, ni no relajarse, tira pa' ahí, o sea, tira pa' ahí, a reconquistar el amor, eso es, muy bien, muy bien, Aomi, ay, qué bonos, ya está, vale, pues ahora, haz algo tú, mujer, respóndele, respóndele al coqueteo, respóndele, palma y tal, no sé qué, no, mujer, cuando hacen eso me matan, ¿eh? me matan, ¿dónde vas, Nick? Nick, ¿a dónde vas? ¿qué ibas a hacer, hijo? No lo sé, y tú no estás haciendo nada, vas a jugar un poquito, vale, bueno, pues a ver, chicos, ahora los dos ya están enamorados, ¿vale? Entonces, eh, un sim desnudo, sí, pasa por ahí, eso, eh, poneros a jugar, di que si no te vas a sentar tú, se lo ponte ya a jugar, entonces ahora ya, 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 por eso te he dicho que te sientes, me o Nick, hijo, que destreza con las cartas, eh, ahora ya sí, si hay coqueteo, por parte de alguno de los dos, ya lo tenemos en cuenta, a partir de ahora lo tenemos en cuenta, ¿vale? El anterior lo vamos a simplemente olvidar, ¿vale? Muy bien, pensando Nick, ¿cómo te llamas tú? Edelia, ¿le ha gustado el chico? Yo creo que ya está pillado, pero bueno, ¿tú te fuiste? Bueno, te fuiste bastante bien, ¿y quién me queda? Naomi, Naomi, deja eso, eh, a ver, vamos a ver con quién podemos hablar, porque, a ver, el amor no va a venir solo, el amor lo hay que, bueno, buscar tampoco, pero si estás ahí sola, delante de un ordenador, no lo vas a encontrar, eso ya te lo digo yo, hay que conocer a la gente, mira el chico del pelo azul, espera, 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 es que es muy majo, te lo digo yo, ven acá, ¿le gusta al chico de...? ¿le atrae? ¿le atrae? ¿pero si no has hablado con él? ¿has hablado con él alguna vez? Sí, ah, bueno, a lo mejor comiendo, a lo mejor comiendo, puede, sí, ¿qué es esto? Ah, ya vean, bichos, vale, 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 sí, porque el capítulo que grabé y no grabó, o sea, salí de la partida sin guardar, o sea, que no pasó nada, ¿vale? Simplemente, es como si no lo hubiera grabado nunca, ¿vale? Esa media hora hablando sola, no pasó, no pasó, que tienes que ir a clase, ¿cómo que tienes que ir a clase? Me da que no vas, me da que no vas y tienes la barra así para que vas ahí, habla con el chico, habla con el chico, que no hablo, claro, hay un montón de gente por aquí y tú sola frente a un ordenador, no, ¿no te ha gustado? Eso no, pues yo te cuento, Naomi, hazme caso, el chico es majo, de verdad, es muy majo, hazme caso, lo que pasa es que igual tiene el día, oye, hay días, hay días, al hablar con él, ¿de qué vas a hablar? ¿De una mariquita? Vale, y luego puedes hablar, mira, cuéntale viajes, ¿vale? A ver si os lleváis bien, y luego tienes que conocer a... ¡Ay, espera, espera! Espera, espera, Ginebra, Ginebra, que también es muy maja, otra, vale. A mí me encanta escucharlo, pero es que llega un momento que es cansino, es una vez y otra vez, y luego cree que necesitamos escucharlo otra vez y vuelve otra vez, es constante, es muy pesado, es muy pesado. Sí, 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 sube, sube, sí. Y yo creo que es hasta peor la mascota. A ver, mi niña, ¿qué vas a hacer? Aquí tienes clase. Nick, estás jugando. Nick, ven para acá, tienes que estudiar cocina, yo ya lo siento, mi niño, ven acá. Estudiar, cocina. ¿Qué vas a hacer, hija? ¡Ah, eres tú la que está tocando! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, no lo sabía. ¿Cómo tienes...? No digo nada. No digo nada, es una experta. Es que me parecía que estaba tocando demasiado bien, pero es que mira cómo tiene la creatividad. ¿Ha pasado otra vez el chico desnudo por ahí? O sea, no tiene otra cosa que hacer que desnudarse. Vale, que estamos en la universidad y nos desinibamos y... Espera, espera, espera. No la saludes que estás des... Vale. Dejémoslo estar. Cada uno en la universidad hace lo que quiere, porque es el momento en el que te liberas. Si eres tú y ese chico al parecer es nudista, pues hala. Si es feliz, yo también. No pasa nada. Como va a piselao, no pasa nada. Si no fuera a piselao ya... Vale. Pues hija, pues nada. Es que quería que ellos también reconquistaran, pero es que él necesita subir eso. ¿Y a ti qué te queda? No te queda mucho, ¿eh? Estoy esto un rato. ¿Al 48? ¿Estuvo al mismo tiempo casi que Noa y Noa terminó? Es que ella y Noa lo tienen ya perfecto. Es que ni... Va fatal. Isaías no sé ni dónde está el pobre. Vale. Pero como fa clase quería que subiera. Estás así. ¿Asá? Vale. Vete acá. Y esos dos. Bien. 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 Hay que conocer a la gente. Claro. ¿No? 32. Vale. Bueno. Bueno. Muy bien. ¡Hala ya! Mi niña. Ya. Vente para acá. Vamos. Está pensando en él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué monos! Mira. ¿Veis? Ellos están igual. No tienen nada. Ningún tipo de relación más que amistad. Bueno. Tienen una mejor amistad, creo. Mira. Vas a insinuarte. ¿Vale? Porque sois mejor amigo. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ay! ¡Que me lo pierdo! Muy bien, Nick. Nick ya va olvidando. La etapa de los capones. ¡Ay! Se han enamorado. Bueno, no. Se han encaprichado. Que sí queda de color rosa. Ahí. Diciendo así cosas románticas al lado de todo eso asqueroso. ¡Ah! De verdad. Bueno, el pelo no se lo ha cambiado. ¿Vale? Porque algunos me han dicho que no se lo cambie. Yo estoy esperando a ver si me acostumbro a ese amarillo. Y no lo sé. Igual lo que hago en mi lugar de cambiarle el peinado es buscar a ver si hay de ese mismo otro tono diferente. Porque yo creo que... Ella era rubia. Por eso se lo puse rubia. Pero yo creo que a ella le sentaría mejor un tonito más castaño. Claro, pero castaño. No sé por qué. No he probado. A lo mejor me equivoco. Pero me da a mí la sensación de que sí. Pero claro, ella como era rubia, pues yo la puse rubia. No sé qué estoy buscando. Sí, 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 sí. Seduce. Seduce al chico. Que hay que reconquistar. Reconquistemos el amor. Venga. ¡Qué monos! Por favor. Ni que te da algo. Que te da algo. Muy bien, muy bien. Ellos dos están encaprichados. Y ellos... Espérate. Y ellos están enamorados, perdidos. Sí, lo de estos estaba claro. Ah, tú estás en clase, hija. Es verdad. Pues hablar. ¿Vale? Hablar. Pasa el rato. Vale. Me voy con Isaías. ¿Dónde estás, Isaías? ¿Sigues ahí? Ah, estás hablando con ella. ¿Vale? Un solo hablar. Un solo hablar, Isaías. Que te controlo, ¿eh? Yo... Ya sé, ya sé, ya sé. Dije que lo iba a olvidar. Ya lo he olvidado. O sea... ¿Vale? No te juzgo más. Pero... Control, ¿eh? Control. ¿Qué estás haciendo? Jugar sin más. Y tú bien. Y... Naomi. Naomi, ¿qué haces? Mi niña, ¿comer? ¿Tenías hambre? Al parecer tenía hambre. Vale. ¿Tienes ganas de llamar a papá? Pues ahora llamamos a papá. Porque aquí hay una cosa muy buena. Los Sims 2. Y es que podemos invitar a la gente. Sí. Cosa que no pasa a los Sims 3. Y cuando salió la... La expansión de voy a la facultad. Sí, mucho de menos. La verdad. Porque es muy bonito invitar a la gente. Entonces los papás van a venir. Lo que pasa es que... Bueno, espera. Que acaban de llegar. Espera. Vamos a siquiera echarlos de menos. ¿Vale? Pero ahora vamos a llamarlos. Sí. Pues para contarles qué tal nuestro primer día por aquí. Venga. Llama a papá. Además quieres invitar a Nico. Y llamar. No, no. Ahora llámalo porque es muy tarde. ¿Vale? Pero los vamos a invitarme, por supuesto. A papá, a mamá y al Yeti. ¿Espera dónde está papá? No veo a papá. Ah, sí. No lo veía. Venga. Invita... No, solo hablar. ¿Os habéis dado cuenta que estaba hablándole de cosas de clase? Cuéntale, cuéntale qué tal. Que seguro que te pasa, alegra. Sí. A ver, mi niña. ¿Qué estás haciendo? ¿Veis cómo era buena idea ponerla parada el autobús? Se supone que es para esperar un autobús. O al menos que lo parezca. Pero ella decidió, pues pasa el rato ahí. Pues tú llamas a mamá. Venga. Llama a mamá. Cuéntale qué tal el día. Cuéntale que estás ahí con Isaias otra vez ahí toda feliz. Venga. A ver, mamá. Que estás aquí. Muy bien. Solo hablar. Venga. Bueno, mujer. Es que nada más contestar ya te pones así. Muy bien. Hablándole de clase. Ahí me gusta. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Ah, es verdad. Estabas pasando... Bueno, espera un momentito. Te están llamando. Ah, yo iba a hacer que llamaras al Yeti. Porque es el que queda, ¿no? Espérate. Es que no veo dónde... Contestar. ¿Qué quieres con ella, hijo? Entablar una mejor amistad. Perfecto. ¿Con la llama? No, hombre. Llama a tu padre. Bueno, espera que cuelgue. Cuelga. Por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Nick? Claro, que estás sucio y te enfadas o algo. No sé. Ah, que está haciendo estiramientos. Está haciendo estiramientos, mi niño. Sí, está sucio. Pero ¿y por qué no ayudas a Isabel? No te vuelvas loco. Ayúdala. Qué complicados. Anda, tú llamas al Yeti. Porque claro, papá, mamá y el Yeti. Los tres por igual. El Yeti es uno más de la familia. Y lo he hecho mucho de meros. Naomi, ¿qué estás haciendo, mi niña? Comer. Vale. Pues ya se ha acabado. Ven acá. Únete. Únete a... No me acuerdo, hijo. Basilio. Vale. Todo bien por aquí. Mi niña, ¿tienes hambre? Come. Claro, come. Que luego se va a Mafalda. Comer. Bueno, se va a las cuatro, creo. ¿Y has terminado de hablar con...? Está cansada. No. Como no hace más que echarse. Dime qué queda comida, eh. Recién hecha. Comer. Isaías. Hijo, deja ya de jugar. Porque te gusta un montón, me parece. Y ven a comer. Anda, come con Noah. Venga, ¿qué más? Ya está. Ya no hablas más con Yeti. Ya se lo has contado todo. Madre, ¿cómo estás? Mi niño. Mi niño, vete a comer. Vete a comer. Tienes razón. A ver, Naomi. Muy bien. Vale, entonces, en cuanto a las notas que yo me centré. Tú y Noah, ¿no os tengo que controlar ya? No. Tú, ¿ya has terminado el...? Ah, ya he terminado la cocina. Vale, bueno, pues con que hagas el trabajo y un poquito de clase, vas bien. Tú también. Tú no has hecho el trabajo. Así que lo haces y sube. Y tú lo terminas. Perfecto, los tengo dominados. Si es que son muy aplicados. Muy bien, se lleva bien con él. Pues vamos a hablar, charlar. Conoza a Ginebra, que es muy maja también. Te lo digo yo, hazme caso. Y aquella chica la voy a conocer. Vaya que la voy a conocer. Sí, señor. Ay, vais a jugar a piñar. ¿Ves cómo era maja? No te dije yo que esta chica era muy maja. Que te lo digo yo. Muy bien, además me encanta su nombre. Tiene un nombre muy bonito. Se llama Ginebra. Muy bien, pues haciendo amigos. ¿Ves? Ya se ha relacionado. Ya ha conocido al chico del pelo azul. Que no recuerdo cómo se llama. Creo que es Teba. Y Ginebra. Ginebra no se me olvida porque, no sé. Me gusta. Basilio. Madre mía, tengo un lío. Es que hay muchos sims en este lot. Basilio y Ginebra. Ya los has conocido. ¿Ves qué bien? Con Ginebra te llevas un poquillo mal. ¿Vale? Pero bueno, enseguida, enseguida. Que es muy maja. Hazme caso. Yo no te mandé a jugar y has jugado. Sí, ¿qué hora es? Bueno. Habrá que irse a la camita, chicos. Enseguida. Ella sigue aquí con esto. Y tengo que cumplírselo como sea. No sé con qué sí. Me da lo mismo. Pero hay que cumplírselo. Porque, hombre. Ya es joven, adulta. No ha recibido su primer beso. Hombre. Pobrecícame. Además es que lo desea desde hace muchísimo. Entonces ya me da cosita ya. ¿Y tú qué quieres, hija mía? Jugar. No quieres nada que valga mucho, hombre. Bueno, pues eso. Lo que tú quieras. Nick. Ya te puse ese. Tú ya tienes ese. Ay, por favor. Ay, por favor. Que me ha salido aquí que se quiere comprometer con Noah. Ay, qué lindo es este niño. Por favor. Y luego el miedo que le rechace. Ay, Isaías. Te perdono todo. Te lo perdono todo. Está muy enamorado. Ya está. Ya has jugado. Y que has hecho dormir. Se van a dormir. Y tú también. Me hace gracia porque no tengo que decirles lo que tienen que hacer. Ya van ellos solos. Quedas tú, Noah. Tú vas al baño y a dormir. Perfecto. Y los demás ya se van todos de retirada. Sí. El segundo día de clases. Aunque bueno, para algunos fue el primero. Ha pasado bien. Las notas van genial. No tenemos ningún tipo de problema. Hemos reconquistado los corazones de los chicos y de las chicas y de todos en general. Detalle importante que acabo de ver. No sé si lo habéis visto. Pero cuando ella se sentó a la mesa, pensó en Nick. Y Nick pasó a su lado y salieron corazoncitos rosas. ¿Cómo te llamas? Edelia. Se me ha olvidado. Vale. Pues nada. Pues ahí también hay química. ¿Vale? Estamos en la universidad. La universidad es el momento clave para uno mismo conocerse. ¿Vale? Y ser uno mismo. Y encontrarse. ¿No? A lo mejor Nick... No sé. Quiere probar algo más con otra persona. ¿No? Pero bueno. Lo iremos haciendo. Porque ella está aquí en la residencia. Bueno. Pues con la música de fondo voy a dar tres saludos a Ana Luyes Crepy Loquendo 27 Pukagu. Que me lo pediste por Twitter. Un besote a cada uno. Y vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Podéis darle me gusta. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.